Trae tu fuego, Espíritu de Dios Quiero andar tu fuego, aquí a mi corazón, manda tu fuego Yo quiero arder por ti, manda tu fuego, aquí a mi corazón Manda tu fuego, aquí a mi corazón, manda tu fuego Yo quiero arder por ti, manda tu fuego, aquí a mi corazón Quien vive, Cristo a su nombre, gloria y a nosotros, victoria en él ¿Quién dijo que el cristiano no es feliz, eh? Música ¡Jesucristo ha resucitado! Música Música Hola querida familia Es importante reconocer cada vez que uno de los hijos inicia una relación, se casa o se une en concubinato De que ya este hijo o hija que ya tiene su pareja Van a comenzar su nueva etapa de pareja Es un momento donde ellos tienen que disfrutar de la intimidad emocional Para poder ir creando su propio círculo sistémico familiar Desarrollando todas las pautas nuevas Poniéndose ellos de acuerdo Cómo van a socializar entre ellos Cómo van a compartir tiempo con cada una de las familias Con quienes se van a reunir con amigos Si van a continuar muy cercanos con aquellos que son solteros todavía O con los que ya están casados Y necesitan de ese tiempo para ellos reencontrarse Y comenzar a desarrollar nuevas pautas de funcionamiento Que pueden ser muy diferentes A la que han tenido durante años en su familia de origen Pero si no tienen ese espacio suficiente para ellos Comenzar a hablar y negociar Adaptarse a esta vida nueva de casados Pues van a entrar posiblemente en conflictos Porque van a estar recibiendo la presión de la familia de origen Diciéndoles tienen que hacerlo así, de esta manera Así era que lo hacíamos en casa Yo te recomiendo que lo haga De esta forma a mí me resultó Pero si ambos hijos están oyendo Estos dos discursos continuamente Pues van a tener una presencia demasiado fuerte De este sistema de familia de ambos lados Y puede traerle conflictos a ellos Porque van a querer posiblemente Como una forma de ser lealtad De ser leales a esa familia de origen De imponer Así se hace en la cosa Porque así lo hacía mi mamá y mi papá Ellos de naturaleza van a hacerlo Por naturaleza que uno aprende en ese hogar En esa familia de origen Pero esto va a traer posiblemente ciertas contradicciones Porque de alguna manera van a querer llevar Aquello que ellos entendían que funcionaba mejor Con sus padres Pero ellos tendrán que negociar esto Porque posiblemente no les guste a uno de ellos Lo que va a imponerse Como pauta relacional O como rutina Que van hasta de los horarios de almuerzo Salidas El cómo se hacen aquí las cosas en la casa Cómo se organiza la casa Qué se usa O sea, hay muchas cosas Que van a entrar en juego Que es preferible que los hijos Que están en esta primera etapa de formación En la relación de pareja Pues tengan la oportunidad de ellos Ajustarse y negociar El cómo lo vamos a hacer tú y yo Aunque ambos van a traer Esas experiencias Que les fueron muy funcionales En su familia Este de origen Y la van a pasar A este nuevo núcleo De familia Que se está formando Pero no bajo presión Ni por imposición De que así Se tienen que hacer las cosas Porque de repente Pareciera Que en ese nuevo hogar Es como si fuera una réplica Del hogar De donde salió uno de ellos Lo importante es que ellos puedan Emprender este proyecto E imprimir su propia energía Su vivacidad Su colorido En la forma de expresar El afecto Sin tener esa presión De la familia de origen Los hijos También tienen que lograr Esa autonomía De la familia de origen Para crear esta unidad Nueva, funcional Y enriquecedora Para ellos Y para su descendencia Nos vemos el próximo domingo Aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Bueno aquí estamos En este día de fiesta Empezando esta octava de Pascua Nos parecemos un poco Un poquito nada más Don Enrique Feli Ese brillo De donde viene Que somos brillantes Somos brillantes Que bueno Enrique Ligado a la resurrección Un hombre de resurrección Habla de la cruz Y del sacrificio Pero básicamente Un hombre de resurrección La resurrección para ti Oh La resurrección Es un referente de vida Un referente de poder La resurrección Nos da a los cristianos La certeza Y la seguridad De que Le servimos A un Cristo vivo Un Cristo vivo Lleno de poder Y por lo tanto Pues No hay nada imposible Que en orden divino Y que con Cristo No podamos Alcanzar Porque si el venció la muerte Que Que cosa puede ser Más difícil De vencer Que la muerte Claro Claro que si Nos ha dado el ejemplo Y como dice una De las niñas Que hubiese sido Si Jesucristo No hubiese resucitado Una pichoncita pequeña Nosotros vamos a hacer ahora Un estreno mundial De esta canción De algo Mundialmente famoso Como Maús Por la senda de Maús Así se titula Este canto Y lo habíamos Guardado Para este día Y para este programa Que bueno Que bueno Y te lo agradecemos Y aprovechamos Para dedicárselo A tanta gente De Maús Hombre Maús Mujeres Que están En todas partes Y para todo el mundo Porque ciertamente Esa experiencia De Maús Que yo la viví Yo la viví Hace unos años En Florida Y la verdad Que yo entré allí Y bueno A ver que pasa Si Pero desde que crucé La puerta Fue un baño De presencia Muy grande Muy grande Por eso yo digo Que yo soy Yo soy un Un carismático Que camina Con el resucitado Por la senda De Maús Claro Claro que sí No, no Y qué bueno Que podemos hacer Este regalo En qué momento Escribiste Estas son de esas canciones Que tú tienes De hace tiempo O es a raíz De esa experiencia Que escribiste Esta canción Sí La experiencia Influyó mucho Naturalmente Pero sucedió Que el año pasado Se celebró El encuentro nacional En Maús En Santiago Y siempre se decide Cuál va a ser El próximo escenario Donde se va a celebrar Y se decidió Que iba a ser En Barahona Al otro día De esto Me llaman De Barahona Que el obispo Quiere que tú estés En el encuentro Nacional De Maús O sea Que yo tengo Ese compromiso Para el 5 de mayo O sea Desde un año antes Y dije No puedo ir Con las manos vacías A ese encuentro Claro Claro que sí Debo llevarle Una canción Apropiada Para la ocasión Y para el movimiento Claro que sí Aprovechamos Para saludar El obispo Andrés Romero Poeta Compositor también Un artista Con razón me cae también Claro que sí Bueno pues vamos a disfrutar Y vamos a hacer Este estreno Mundial De esta canción Regalada de Maús Aleluya Cristo Resucitó La madrugada Del domingo Aleluya Cristo Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Tempranito Las mujeres Recibieron La primicia Arden nuestros Corazones Con tan gloriosa Esa noticia En nuestras Tribulaciones Él es nuestra Compañía Y en su presencia La noche Es tan clara Como el día Jesucristo Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Una firme decisión Un anhelo De cambiar Una misión Que empezó Para nunca más Parar Al Jerusalén De ayer Al de nuestra frustración Volveremos A anunciar La victoria Del Señor Y si Cristo Nos resucitó Vana es entonces Nuestra predicación Vana es también Nuestra fe Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Y daremos Testimonio De una vida Transformada Que encontráramos En Jesús Somos almas Liberadas Se ha quedado Con nosotros En el vino Y en el pan Por ello Es la Eucaristía Nuestra fiesta Principal Jesucristo Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Irradiando su luz Caminamos en su amor Por la senda De Maús Aleluya Cristo Resucitó No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Y por eso Hoy estamos celebrando En Domingo Familiar Tras la pausa Estaremos conversando Con el predicador católico Henry Valenzuela No te muevas No te muevas No te muevas